En el Estadio de la Pintana Deportes, Temuco enfrentó este lunes al equipo de Audax Italiano, cerrando así la tercera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. Un encuentro que se dividió en la región metropolitana, en tanto en la Araucanía, los hinchas ya formaban las filas para adquirir una de las 15.000 entradas que salieron a la venta este lunes, luego del aforo autorizado por la Gobernación de Cautín para el encuentro que el domingo, desde las 6 de la tarde, enfrentará a los albiverdes con uno de los llamados equipos grandes de nuestro fútbol, la Universidad de Chile, en un partido clasificado como de Clase A. Las entradas se pusieron a la venta en las boleterías del estadio de manera exclusiva este lunes, desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, para los abonados 2018. En tanto el martes y miércoles, ya para público general, se venderán ubicaciones en Tribuna Pacífico, Andes y Galería Ñelol, con un máximo de 5 por persona. El jueves 22 de febrero, en tanto, desde las 11 de la mañana, se inicia la venta online en la página de Deportes Temuco, en tanto la barra del equipo visitante se ubicará en la Galería Cautín, y los tickets se podrán adquirir también vía online en la página de Deportes Temuco, desde el jueves 22 de febrero a contar de las 11 de la mañana. Finalmente señalar que el precio de las entradas para este compromiso, es Tribuna Pacífico 18.000 pesos, Andes 12.000, Galería Ñelol o Cautín 9.000 pesos, los niños en tanto pagan en Tribuna Pacífico 4.000 pesos, Andes 3.000 y Galería Ñelol 2.000 pesos. Las puertas del Estadio Bicentenario Germán Becker se abrirán a las 4 de la tarde.